Hola, hola amigos de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo en esta oportunidad estaremos hablando sobre el trading con bitcoin y altcoins y les estaré revelando mi secreto que durante el año pasado pude llegar a hacer mucho dinero con esta técnica llamada arbitraje en este caso esa es la única forma de ganar seguro en el mercado de criptomonedas y les voy a explicar por qué y en este caso ya en el mercado actual les explico por qué quizás esta estrategia ya no sea tan pero tan atractiva como lo era por ejemplo el año pasado donde realmente habrían muchas criptomonedas que estaban en algunos exchanges muy baratas en otros muy caras y donde se podía hacer mucho dinero créanme mucho dinero yo logré hacer mucho dinero así en los mercados el año pasado y trabajaba solamente con dos a tres altcoins donde yo sabía que podía comprar barato en un exchange y vender caro en otro en este caso vamos a hablar primero lo que son bitcoin y altcoins bitcoin es la criptomoneda que todo el mundo conoce por excelencia o la más conocida a nivel mundial y las altcoins son todas las alternative coins o sea todas las otras criptomonedas que no son bitcoin son altcoins en este caso en el mercado cripto la gente lo que hace es esperar a operar con altcoins para conseguir más bitcoin o eso es lo que hace la mayoría de personas o lo que hacen también es acumular cierta criptomoneda por ejemplo ethereum y acumulan una buena cantidad de ethereum para que cuando el precio aumente la vendan más caro pero la mayoría la gran mayoría de personas que opera con bitcoin lo que hace es operar con las demás altcoins para ganar una mayor cantidad de bitcoin eso era lo que yo hacía justamente hace algunos años me quedaba con solamente algunas pocas criptomonedas que realmente yo les veía algún potencial y las tenía para el largo plazo o sea las holdeaba para el largo plazo para venderlas a un precio mayor todavía estoy esperando venderlas a un precio mayor en el próximo bull run vamos a hablar el tema de cómo son los mercados en criptomonedas donde yo ya les había dicho en alguna oportunidad que en este tipo de mercados lo único que se puede hacer para ganar dinero es comprar una criptomoneda barata y venderla cara no se puede vender una criptomoneda para recomprarla más abajo a un precio menor la única forma hacer dinero es comprando barato y vendiendo caro es la única forma en el mercado cripto hacer trading de manera manual como se como se hace por ejemplo en los mercados forex o en el mercado de futuros o en el mercado de valores en verdad es bastante difícil porque algunos patrones no se cumplen o sea hacer trading de manera técnica realmente hay veces que no se cumplen de manera exacta los patrones porque todo está muy referenciado a lo que va a ser con Bitcoin si Bitcoin suba no importa qué patrón tenga las demás altcoins las demás altcoins se van a dejar llevar por Bitcoin igual que cuando Bitcoin baja las demás altcoins se van a dejar llevar por Bitcoin entonces es realmente difícil operar en estos mercados porque son demasiado especulativos y la mayoría de las veces esto pasa porque son de poca liquidez en algunos mercados por ejemplo Bitcoin, Ethereum, Ripple y bueno quizás el top 10, el top 20 de criptomonedas puede que sean los mercados más sanos los mercados donde hay un volumen más de negociación y donde se consiguen estas criptomonedas en los exchanges que mueven mayor volumen pero en este caso ya cuando tú te vas a las criptomonedas que están en el puesto 400, 500 realmente tienen muy poco volumen de operaciones y eso hace que sea muy difícil operar allí porque ganar dinero operando en estos por ejemplo con alguna de estas criptomonedas se hace realmente muy difícil porque como no hay volumen de operación te pueden pompear la moneda quizás en un 16% o te pueden hacer una caída de un 21% realmente no se sabe a cuánto puede llegar porque es pura especulación o sea no hay ningún fundamento ni siquiera ninguna explicación técnica de por qué esté sucediendo esto simplemente las monedas suben y bajan como locas y esto es netamente pura especulación ok, el mercado cripto es pura pura especulación claro que los demás mercados también tienen especulación pero a veces tienen cosas lógicas en este caso el mercado cripto es pura especulación si se opera de manera con trading en este caso de manera técnica se puede operar quizás en los primeros 10-20 mercados cripto donde se puede operar ejemplo Neo Bitcoin o de repente Cardano Bitcoin o de repente Stellar Bitcoin y esos mercados suelen ser de gran volumen y eso hace obviamente que los resultados sean quizás óptimos pero como yo hacía dinero en estos mercados era con el arbitraje que significa comprar barato en un lado y vender en otro por un precio mayor por ejemplo en una de las monedas que yo más me basaba para hacer arbitraje era Digibyte que incluso ahorita en este momento sigue siendo una muy buena oportunidad para hacer arbitraje con Digibyte solo que ahorita es mucho más peligroso de lo que era antes porque antes el Bitcoin siempre se mantenía relativamente estable y subiendo entonces tú siempre que mantenías tus Bitcoin ibas ganando dinero yo por ejemplo tenía Bitcoin que había comprado quizás a 1000 dólares a 2000 dólares y como el Bitcoin siempre subía a 2100, 2200, 1300 esas posiciones en Bitcoin siempre aumentaban yo solamente holdeando los Bitcoin ya aumentaba de valor y lo que yo hacía era hacer arbitraje compraba Digibyte en un exchange barato y lo vendía en otro caro eso era lo que yo hacía realmente todos los días y eso me permitía tener unas ganancias diarias de hasta 50 dólares yo llegaba a sacar hasta 50 dólares solamente haciendo esto comprando Digibyte barato y vendiéndolo caro el tema está en que para ese entonces era muchísimo más fácil hacerlo porque el volumen de Digibyte en varios exchanges era alto entonces yo podía comprar en uno sabiendo que siempre había alguien que me iba a vender y vender en otro sabiendo que siempre había alguien que me iba a comprar en este caso Digibyte yo operaba ya cuando el mercado estaba muchísimo más alto a nivel de Satoshi ahorita está a un precio de 177 y realmente ya no tiene la misma valoración desde hace algunos meses por lo menos acá vemos en la parte de Markets que aquí me arrojará en este caso los exchanges que tienen este tipo de criptomonedas y ven que hay cambios bastante drásticos en algunos exchanges vean que por lo menos Huobi tiene el precio del Digibyte mayor al de Bittrex y este tipo de cosas hacen que tú puedas ganar dinero pero ahora ya les voy a explicar un poquito más acerca de lo que pasa aquí porque esto también se debe a que hay un error por ejemplo Huobi no está dejando depositar ni retirar Digibyte y por eso es que aquí está a un precio mayor que en Bittrex y es realmente bastante loco porque como un mismo valor o una misma cotización puede estar diferente en varios exchanges vean que este es el precio de Digibyte Bitcoin y acá está a 177 Satoshi y aquí está a 214 Satoshi por lo cual es algo que nada más pasa en criptomonedas y muchos robots de trading que operan en el mercado cripto que también vamos a hablar un poquito más de eso quizás en otro video o más adelante hacen arbitraje de criptomonedas y realmente les va muy bien porque es un mercado que no tiene mucho volumen y se puede hacer dinero yo con esta criptomoneda les juro hice muy buen dinero en su época porque ya no es tan fácil de hacerlo por lo menos acá en CoinMarketCap vean que Digibyte se ubica en la posición 49 esta no es una moneda para holdear ni para dejarla a largo plazo pueden hacerlo pueden comprar muchos Digibyte a este precio y después esperar a que llegue a 0.1 o a 1 dólar y vender esta criptomoneda ha llegado a tener realmente pumps bastante buenos por ejemplo aquí llego una vez a 0.12 yo obviamente no logré vender allí yo me mantenía siendo puro en este caso arbitraje pero hay muchas personas que lo que hacen es comprar criptomonedas baratas después esperan un tiempo y las venden a un precio mayor eso me parece una buena idea pero tienen que ser con proyectos sólidos Digibyte es una criptomoneda que lleva muchísimo tiempo muchísimo tiempo incluso era de las criptomonedas que antes estaban en Bittrex y en Poloniex que antes eran los exchange top del mercado cripto hoy día es Binance y vean que por lo menos acá en Digibyte Binance ni siquiera está dentro de los exchange por lo cual es una criptomoneda que se ha visto bastante rezagada en los últimos tiempos pero vean que acá el precio que hay en Digibyte Bitcoin por lo menos en Bittrex está a 0.014 dólares pero vean que Byte BTC está a 0.018 y vean que por ejemplo en el otro exchange que vimos allá arriba en este caso en Huobi está a 0.017 entonces miren la diferencia que hay de 0.014 a 0.017 ahí hay una diferencia donde se podría hacer dinero ok en teoría pero vean que esto tiene siempre un asterisco los precios mayores tienen un asterisco y eso es porque seguramente en estos exchanges no están dejando ni depositar ni retirar Digibyte porque si así lo fuera nosotros podíamos comprar en Bittrex y vender en Byte BTC que en verdad yo no se los recomiendo porque es un exchange que no conozco pero Huobi si es un exchange bastante conocido entonces tú podrías vender comprar en Bittrex ok a un precio de 0.014 dólares y vender en Huobi a 0.017 es algo que es dinero fácil es dinero que está muy fácil de hacerlo porque solamente comprar aquí pasar ese Digibyte acá y venderlo eso era lo que se hacía antes o eso fue lo que yo aproveché de hacer antes el tema ahora está en que hay muchos robots de trading buscando estas oportunidades en el mercado que siempre las hay créanme siempre siempre las hay y lo que hacen es comprar en Bittrex y vender por ejemplo como no se puede vender ahorita en Huobi porque están deshabilitados los depósitos y los retiros ya yo vi que estaban deshabilitados porque si no ya lo hubiera hecho ustedes podrían comprar en Bittrex y vender en otro mercado por lo menos aquí está 14.784 aquí está quizás a 14.954 y ahí sacan una buena diferencia claro que si ustedes sacan estas cantidades por quizás 1000, 2000 dólares se pueden hacer quizás unos 10, 20, 30 dólares en una sola transacción y diario entonces es dinero que se hace realmente muy muy fácil antes y yo espero que eso vuelva a llegar una oportunidad donde Bitcoin empiece a tomar relevancia y empiece a subir empiece el bullrun donde todas las criptomonedas se empiecen a mover de manera loca como lo hizo en ese entonces en el 2017 van a existir este tipo de oportunidades que se podrán hacer con DigiBuy y se podrán hacer con otras criptomonedas yo tengo de preferida esta porque vean que miren lo que yo hacía ok yo les voy a mostrar lo que yo hacía para ese entonces y por favor quédense en este video denle like suscríbanse para que vean más o menos que era lo que yo hacía yo lo que hacía era comprar en Bittrex o a veces vendía en Bittrex dependiendo de cómo me diera el mercado el otro exchange que yo usaba era CoinExchange es un exchange súper súper viejo que tampoco es que se los recomiendo no tiene mucho volumen pero eso era lo que me salvaba en lo que yo hacía dinero y eso es lo que yo les voy a explicar yo lo que hacía era por ejemplo aquí está a un precio de 176 a la venta ok o sea este mercado están comprando hay compradores que están ofreciendo 176 a 176 satoshis una cantidad de DigiByte y hay vendedores que a 177 están ofreciendo una cantidad de DigiByte ejemplo si yo quiero comprar ahora yo tengo que comprar a 177 o poner una orden a 176 eso es lo que se debería hacer para el arbitraje en caso de que se llegue a una buena oportunidad y vean que en CoinExchange donde no hay mucho volumen porque el volumen las 24 horas solamente se movió 0.41 BTC lo cual no es mucho pero bueno acá vean que están vendiendo perdón comprando a 179 satoshi o sea están comprando incluso más caro que aquí el tema está en que tú puedes comprar a 177 satoshi pasar de Bittrex a CoinExchange y vender el tema está en que a 179 satoshi solamente te están vendiendo 480 DigiByte lo cual no es nada porque si tú manejas buenos capitales manejas 1000 2000 dólares tú podrías en teoría hacer eso pero necesitas que a un precio de 179 satoshi te vendan muchísimo más DigiByte por lo menos 0.02 BTC o 0.1 BTC en este caso no es el caso la que tiene quizás una mayor cantidad de Bitcoin es esta que está aquí a 175 satoshi y tú podrías vender a mercado pero no te saldría cuenta porque si tú estás comprando a 177 ok tú lo que quieres es vender a un precio mayor que sea algo seguro pero en otro exchange en este caso este exchange no maneja un tan gran volumen y eso hace que no sea tan rentable también lo otro que se podría hacer es comprar a 177 ok y vender acá poner una orden de venta a 180 por ejemplo porque las órdenes de venta acá están muy lejos entonces están a 188 satoshi tú puedes poner a 180 y las personas que estén dentro de este exchange que te compren ese precio tú igual estás ganando porque tú compraste a 177 el tema está en todo esto el tema está de hacer arbitraje es que tú ganas seguro si tú apuestas a lo seguro o sea si ya hay un mercado que está demandando a 179 una buena cantidad de digibytes y tú puedes comprar una buena cantidad de digibytes en otros mercados y venderlo en este mercado tú puedes hacer mucho dinero yo lo hice durante mucho tiempo y era porque claro había muchas personas operando muchísimas tanto en coin exchange como en bitrex como en polonix como en todos los mercados entonces claro que era mucho más fácil hacerlo porque siempre habían oportunidades de arbitraje y había oportunidades de arbitraje que a veces uno no las tomaba porque no tenía tiempo tú te podías hasta desvelar haciendo dinero así era muy muy fácil hoy día existen robots que hacen eso existen robots que compran un mercado venden otro compran un mercado venden otro el tema está en que no les tengo tanta confianza porque para hacer este tipo de arbitraje tú tienes que depositar y retirar entonces el tema está en que claro si lo haces con un robot de trading puede que sea viable pero tienes que conocer muy bien el desarrollador tienes que tú mismo prácticamente ser el desarrollador de esto para tú comprar barato en un mercado y saber que cuando el exchange vaya a depositar vaya a depositar esos bitcoins en tu otro exchange sean las wallets correspondientes y no te estén mandando ese bitcoin o ese digibyte hacia otras wallets porque después no hay forma de recuperarlo eso es lo único malo del mercado cripto si te equivocas en la dirección olvídalo perdiste todos los fondos entonces es algo que manejarlo con robots yo no estaría tan de acuerdo pero hay gente que lo hace y que les va muy bien incluso ahorita están sonando muchos robots de cripto que son de ese estilo pero no me llaman tanto la atención por eso mismo porque siempre tienes que darle tú el acceso al robot para que pueda depositar y retirar depositar y retirar y eso es algo que si ponen una billetera que no es que no es la tuya se roban tu fondo y no hay forma de qué reclamarle entonces es muy difícil otra criptomoneda en este caso Digibyte es una de las que yo usaba siempre y las que usaré créanme que usaré más adelante así que les doy el truco Digibyte es una criptomoneda muy buena para hacer arbitraje incluso ahorita se puede hacer arbitraje con ella solo que claro ahorita se va a tardar mucho más en hacer dinero porque los mercados no están siendo tan líquidos por lo menos Mitrex siempre será un mercado líquido pero en este caso CoinExchange que era el mercado donde yo hacía este tipo de arbitraje porque es un mercado poco líquido y donde la gente ofrecía más de lo que era se hacía mucho dinero de verdad se hacía mucho dinero como les dije podías hacer 50 dólares diario solamente haciendo esto solamente haciendo esto entonces era algo demasiado increíble para ser verdad vamos a cerrar estos dos mercados y vamos a darle a la siguiente criptomoneda donde yo hacía esto o sea hacía exactamente lo mismo que Digibyte pero en esta se llamaba Dragon Chain este proyecto tuvo muy buen auge para el 2017 cuando yo operaba de manera recurrente en los mercados cripto y Dragon Chain lo particular de ella es que se movía bastante bastante en un día o sea se podía mover en precios bastante importantes hoy día no lo hace tanto aunque claro 6.09% es bastante pero a nivel de Bitcoin no se mueve tanto como me hubiese gustado para ese entonces en 2017 ahorita se mueve muchísimo menos pero por lo menos yo lo que hacía era que tenía KuCoin que es un mercado cripto de intercambio de criptomonedas y también tenía en este caso Bittrex creo que no existía para ese momento yo el que tenía era CoinExchange también era un mercado que era muy fácil de operar porque realmente CoinExchange no tenía tanto volumen como los demás y las personas siempre apostaban allí precios muchísimo mayores al que al que podías buscar en otros mercados por ejemplo acá DragonChain como ven no tiene ni siquiera volumen acá el volumen está muerto cada 24 horas compran 0.0019 Bitcoin por lo cual no vale mucho la pena hacer intercambios aquí ahora por eso es que les digo que ahorita no está siendo tan rentable como podría ser en una buena época créenme que en una buena época yo les diré miren vamos a hacer ahora arbitraje de cripto porque ahora si va a ser negocio por lo menos con DragonChain vean que los mercados están siendo poco líquidos porque las órdenes de venta están a 1100 y las órdenes de compra están a 872 por lo cual es muy difícil hacer dinero acá porque como no hay volumen y vean los mercados que tan separados están es prácticamente imposible hacer arbitraje hacer dinero pero en ese momento era muy rentable porque por ejemplo acá las órdenes están a 872 de compra y a 1100 de venta pero vean que en Kucoin en un mercado un poquito más líquido aquí las órdenes están a 944 de compra y a 944 de venta entonces tú podías comprar a 945 y si hubiese alguien comprando a 1100 tú ponías ejemplo a 1000 igual estabas ganando un porcentaje increíble de esos DragonChain que tú compras en un mercado y vendías en otro hay muchas criptomonedas muchísimas muchísimas por las cuales ustedes pudiesen hacer esto por lo menos vamos a buscar un mercado que sea un poquitico más de más volumen por ejemplo Kucoin y vamos a ver Bittrex que aunque creo que no va a haber mucha diferencia porque claro son mercados que los dos manejan gran volumen vamos a ver qué tal nos va en este caso vemos que en Kucoin tú puedes comprar a 944 vamos a ver si en Bittrex podemos vender a un precio mayor que 944 vamos a ver no más bien acá hasta un precio menor incluso puedes comprar DragonChain a 937 o sea podrías poner la orden esperar que alguien te venda pasar a Kucoin y como hay gente comprando 936 tampoco te serviría entonces los mercados están bastante alejados no está habiendo tanto volumen como antes pero antes cuando había volumen era muy muy bueno o sea por ejemplo acá podrías poner una orden quizás a 920 o a 921 y si hay alguien que vende a mercado tú compras a 921 vas a Bittrex pasas esos DragonChain y vendes a 935 ese tipo de cosas era algo increíble 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 que se podía hacer hace algunos años en el mercado cripto lastimosamente ahorita con el volumen que tiene Bitcoin y las altcoins todavía no está siendo tan atractivo pero yo espero que el bullroom o el mercado se ponga en esa posición de alcista durante este año o durante el año que viene para volver a llegar a hacer posible estos negocios porque realmente se puede hacer mucho dinero y créanme que es uno de los mercados más fáciles porque no puedes perder la única forma de que tú pierdas es que escoja una criptomoneda que sea muy lenta la transacción entonces tú compres en un exchange por ejemplo en Bittrex compres a 936 y te demores mil años para que esa para que esa esos criptos lleguen a otro exchange y después cuando llegues al otro exchange vendas un precio menor pero si no no hay forma de hecho como les digo hay bots ahorita mismo que de verdad no se los recomiendo tanto pero hay bots que hacen eso ahorita que compran por ejemplo Ethereum a este mercado y venden en otro mercado Ethereum más caro siempre van a ver ese tipo de arbitraje en el mercado cripto porque no hay tanto volumen y créanme que con el arbitraje se hace mucho dinero muchísimo dinero y créanme que en el mercado cripto hay miles de criptomonedas que ustedes pueden quizás agarrar una agarrar otra yo agarraba en ese caso esas dos porque eran las que más le tenían confianza y como usaba un intercambio que se llamaba CoinExchange que no tenía tanto volumen y había personas que de verdad ponían mucho dinero allí y compraban a sobreprecio prácticamente yo hacía mucho dinero o sea de verdad que ahí se podía llegar a hacer mucho mucho dinero con este tipo de arbitraje igual yo los invito a que se pasen por CoinMarketCap ustedes simplemente tienen que ver el ticker que ustedes quisieran abrir por ejemplo la criptomoneda que ustedes quisieran operar por ejemplo Dogecoin que es una criptomoneda que literalmente sirve mucho para eso porque Dogecoin las transacciones son muy rápidas entonces bueno en los mercados ustedes podrían ver alguna oportunidad donde se esté vendiendo quizás un precio más barato por un precio más caro el tema está en que claro no que sean exchanges y intercambios tan loquitos porque claro que aquí tú no sabes si de repente te van a estafar porque de repente depositas tu dinero y después no te devuelven el Bitcoin entonces hay que tratar de trabajar con intercambios bastante serios por ejemplo Polonix se está vendiendo a 0.031 el Doge Bitcoin y vamos a ver que otro mercado conseguimos contra el Bitcoin que sea decente sería HitBTC no HitBTC no bueno el mismo Bittrex podría ser otro otro exchange donde se podría comprar y vender en este caso aquí están vendiendo a 38 Satoshi esas son las órdenes de compra el tema está en que claro hay 7 Bitcoin ahí esperando que sean comprados y en Bittrex imagino que también está 38 39 Satoshi es decir lo que me imaginé aquí también está 38 Satoshi por lo cual no hay diferencia si ven acá este es un mercado bastante líquido como les dije las primeras criptomonedas siempre son bastante líquidas esta está en el puesto 28 y vean que no hay diferencia entre un mercado y el otro están en 38 compras 39 ventas igual aquí están 38 compras 39 ventas lo único que se podría hacer aquí relativamente tomando algún riesgo sería comprar en Polonix que hay menos órdenes de compra a 38 Satoshi esperar que se complete y si aquí todavía no se ha completado ok si aquí todavía estos 10 Bitcoin no se han completado pasar esos Bitcoin para acá y ganar un Satoshi que créanme que de una cantidad de Bitcoin importante un Satoshi es mucho dinero mucho mucho dinero yo los invito igual a que se entretengan con el mercado cripto que de verdad es bastante bueno y se puede hay muchas oportunidades se puede hacer mucho dinero yo quizás no les podría recomendar que hicieran trading de manera manual porque es muy difícil como les digo quizás el trading técnico no se cumple tanto sí que se cumple para las 10 20 primeras cripto pero para los demás eso es pura peculación o sea que tú que tú me digas que tú estás operando con la moneda quizás 2128 Storchcoin esta era una criptomoneda que salió hace mucho tiempo que tú estés operando aquí en este mercado es prácticamente imposible saber para dónde va el precio no hay volumen y comprar y vender es súper difícil así que claro que yo les recomiendo que si van a operar de manera manual lo hagan en las primeras 10-20 criptos que tienen un volumen aceptable y están entre los primeros exchanges entonces ustedes pueden quizás ahí tener algún tipo de operación ganadora pero lo mejor y lo más fácil para hacer dinero en el mercado cripto es haciendo arbitraje y se los demostré aquí con números que hay posibilidades de hacer arbitraje mismo ahora que no hay tanto volumen hay posibilidades de hacerlo o sea se puede hacer dinero así haciendo arbitraje y ya les dije mis criptomonedas favoritas en las cuales yo hice arbitraje por mucho tiempo en el año 2017 más que nada hice mucho arbitraje con esas cripto llegué a ganar mucho dinero así igual los invito que para el próximo bullrun que yo seguramente estaré muy pendiente de eso haciendo ese tipo de transacciones que créanme que con que hagan una, dos, tres transacciones en el día pueden sacar 20, 30, 50 dólares y claro que es muy rentable muy rentable hacer eso hasta aquí los dejo en el video de hoy espero que les haya gustado por favor regalme un pedazo de like suscríbanse al canal con campanita y nos vemos en el siguiente video los quiero mucho a todos chau chau